Fíjate que efectivamente se va agrandando la distancia a favor de Claudia Sheinbaum y desafortunadamente no puedo darle todo el crédito a Claudia de esto, ¿no? También hay que darle su crédito a Xochitl Galvez con todo lo que está haciendo, está perdiendo puntos como si se tratara de cacahuates, ¿no? Vimos, por ejemplo, cómo se primero insulta al sureste mexicano diciendo que no saben trabajar ocho horas seguidas y luego va y les pide su apoyo, ¿no? O sea, al más puro estilo de los marietitos y de los Javier Lozano, ¿no? Que insultan a la gente y luego van y le piden el voto, ¿verdad? Entonces lo mismo hizo Xochitl Galvez y lógico, lógico, la corrieron de allá, ¿no? La buchearon en Chiapas, ¿verdad? Y después con la posición contradictoria que tomó en relación al aborto, ¿no? Que hace poco tiempo estaba totalmente de acuerdo y ahora como es candidata del conservadurismo, bueno, pues ahora no puede apoyar el aborto. Y cosas así, ¿no? O sea, constantemente, cada vez que abre la boca, resta puntos. Y cada vez que abre la boca nos convence a todos más que hay que votar por Claudia. Yo creo que la derecha ya sabe, está perfectamente consciente de que no tiene oportunidad para la presidencia. Lo que yo creo es que las pilas están enfocadas a tratar de evitar que la Alianza Juntos Hacemos Historia obtenga la mayoría calificada en el Congreso para así poder evitar que, son dos cosas, una para evitar que pasen las reformas constitucionales que hacen falta, como por ejemplo la reforma al Poder Judicial. Y por otro lado, tratar de controlar de alguna manera el presupuesto de la nación. Entonces, yo pienso que esa es la tirada porque yo no veo otra razón por la cual insistan en mantener todavía a Xochitl Galvez, a menos que, como dije hace un rato, solo hace un pararrayos para tratar de cambiarla más adelante. Porque, sinceramente, yo no le veo futuro, no veo que manera alguna en que Xochitl Galvez sea competitiva. para la presidencia.